No fue diálogo, fue un debate intenso en buen lenguaje. Uribe sobre reunión con Petro. Después del encuentro entre el expresidente y el actual mandatario, siguen los argumentos en contra de la reforma a la salud. Después del café en el que se reunieron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, este segundo aseguró sobre lo propuesto en dicho encuentro sobre la reforma a la salud. No hubo un diálogo, sino un debate intenso. Yo le diría que anoche no hubo un diálogo, hubo un debate, franco, claro, de discusiones argumentales, un debate intenso en buen lenguaje, aseguró Uribe Vélez. Por su parte, el representante de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Andrés Forero insistió en que en términos generales el sistema de salud colombiano tiene algunas cosas para mejorar, pero también representa el más grande avance social del país en los últimos 30 años. Podemos decir que es un sistema solidario, es un sistema que está financiado, obviamente, parcialmente por el presupuesto general de la nación, pero también en gran medida por los aportes de los empresarios y contribuyentes, dijo Forero. Ahora bien, dentro de lo que destacan los representantes de oposición, se dijo que el sistema actual es bajo el gasto de bolsillo. Antes de la implementación del sistema de la ley 100, era más o menos de 50 pesos por cada 100. Hoy estamos en niveles muy bajos para América Latina y el mundo, reitero. A su turno, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia indicó que la reforma a la salud destruiría el sistema, ya que los costos se elevarían, lo que lo haría mucho más caro. Asimismo, el expresidente Uribe se refirió a los presupuestos máximos manifestando que se deben de mucho dinero a los aseguradores, es decir, a las entidades promotoras de salud. Este problema económico está creando un riesgo muy alto para los pacientes de Colombia. Para nosotros hay algo muy importante. Esto no puede ser una disputa ideológica entre lo público y lo privado, apuntó. Igualmente, Porero agregó que la Corte Constitucional ha dicho que en presupuestos máximos la responsabilidad es del gobierno. Pero ellos mismos no han respondido derechos de petición y nos dicen que por ajuste de presupuestos máximos del año 2022 le deben a las EPS 819 mil millones. Ellos no pueden decir que están al día. Y aunque la oposición continúa dando el debate respecto al aval fiscal de la reforma y el conocimiento en cuanto va a costar, el representante dijo que hasta hoy no se sabe el valor de la implementación del articular. De hecho, un ejemplo son los centros de atención primaria en salud , porque con una diferencia de un mes, un derecho a petición que me respondió el gobierno, el costo de estos pasó de 6,9 billones a 11 billones, argumentó Porero. Añadió que tenemos en este punto problemas de insuficiencia de recursos. Creo que hay riesgo de lograr que se atienda eficientemente a los pacientes y hacer estos ejercicios de gastos burocráticos efectivamente, porque se pueden convertir en elefantes blancos. La verdad es que nosotros nos orientamos a garantizar la salud de los usuarios y los pacientes y las preocupaciones por el SOAT. Frente a este tema, el congresista Porero indicó que las reclamaciones del SOAT, que se han retrasado, han llevado a que haya un hueco fiscal dentro del sistema. De las 56.000 reclamaciones, hasta junio de 2022, solo cinco habían sido auditadas. Por cuenta de la tarifa diferencial del SOAT que implementó el gobierno el año pasado, se abrió un hueco de 850.000 millones. Esto, además, se refirió a las causas, indicando que debido a que se rebajó la cobertura, este tema pasó a ser responsabilidad de las ADRES, entidad que hasta este momento no se ha aceptado ni una sola factura de este tipo de reclamaciones, por lo que algunos proveedores de servicios ya dijeron que iban a suspender los servicios.